Mariano, yo quiero hacerte una preguntita. Yo vine a la pregunta de la maldad, discúlpame. Yo soy el eje del mal en este grupo. Bueno, no terminé contestando. Pero viene a corazón con esto. No, 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 no. Vamos a debatir quién es el eje del mal. Pará, puede haber, por favor, competir varios. Pará, vale, vale. Viene a corazón con esto. Están ahí repatiendo roles. Todavía. Adelante. Voy. Yo de hoy a la mañana nosotros te escuché decir que actuarías con Lali, porque te pusieron un ejemplo, la tira que está haciendo en la serie de Netflix Sky Rojo. Yo te quiero preguntar, ¿harías un feat, ya que estás ahora cantando en esto de la música, con Lali? Obvio, ¿cómo no me voy a hacer? Lo que pasa es que lo que me preguntaban hoy los chicos a la mañana era si me llamarían de Sky Rojo, que la serie sé que es muy... Ah, es por la serie, no por ella. La vi, tuve la suerte de verla. Pero me preguntaban si hubiese laburado ahí, si me llamaban para hacer ahí el papel del Silvestre, el actor Silvestre. En esa serie sí, pero con ella no sabés. ¿Cómo no lo vas a hacer? Ganás el euro, que vas a decir que no, te vas. Con yo, te revivé. Esperen, pobre, que tiene Lali. Esperen, que tiene Lali. Están buscando pelea. Ah, esperen, que tiene Lali. No, yo simplemente quiero saber si actuarías o cantarías con ella. Sí, hay que ver si ella. No, perdón. O sea, vos sí, cuando tengamos Lali al aire. Mariano, pará, te voy a sacar este tema. Por si eres un tipo con opinión. Como le gusta, ¿no? Y el otro día lo hablamos.